Linares al Día, Noticias. Saludos, muy buenas noches y bienvenidos a la información local. Linares podría contar con una delegación de la Escuela de Seguridad Pública Superior de Andalucía. Es uno de los asuntos que llevamos hoy y que les contaremos en este informativo que comenzamos con titulares. La ciudad de Linares podría contar con una delegación de la Escuela Superior de Seguridad Pública de Andalucía. Linares I acusa al equipo de gobierno de mantener una actitud de falta de respeto con la ciudadanía. El Servicio Andaluz de Salud ha realizado en lo que va de año retinografías digitales a un total de 1.976 personas con diabetes en Jaén. Un estudio de la demanda turística de Cástulo permite caracterizar al visitante y valorar la puesta en valor turístico del conjunto arqueológico. El grupo de teatro La Calderona ha representado en las tablas del Cervantes una historia construida con seis mujeres que hablan de su experiencia vital. Un estudio de la demanda turística de Cástulo permite caracterizar al visitante. Miembros del Laboratorio de Análisis e Innovación Turística, la INTUR de la Universidad de Jaén, ha presentado los resultados de un estudio del perfil del visitante y una valoración respecto a la puesta en valor turístico del conjunto arqueológico de Cástulo. Dicho estudio se basa en un análisis de demanda a través de encuestas al visitante, lo que permite obtener información interesante sobre el perfil del turista, analizar la situación actual, cómo influyen los trabajos de arqueología en el turismo, el tipo de público que recibe y cómo ha variado en estos años, así como establecer la base para la evolución de su puesta en valor turístico en el futuro. De este modo, a partir de hallazgos tan importantes como, por ejemplo, el Mosaico de los Amores en 2012, se incrementó sustancialmente el interés de los potenciales visitantes, teniendo incluso repercusión internacional. A partir de ese momento, las cifras de público tuvieron una subida en líneas generales. No obstante, a partir de mayo de 2015, aunque se mantienen unas cifras superiores a las de los inicios, se estacionan e incluso en los últimos años empiezan a descender. De hecho, el conjunto arqueológico registró 33.150 visitas en 2018, lo que supone un descenso del 18,4% con respecto al año anterior, cuando se registraron 40.629 visitas. Las encuestas, realizadas por este equipo de investigación, dibujan un perfil del visitante nacional de entre 40 a 59 años, que prefiere viajar en pequeños grupos familiares o de amigos, en su mayoría con estudios superiores y en situación laboral activa. Además, un dato importante a considerar es que el 92% de quienes pasan por Cástulo declaran que visitarán o han visitado otros puntos de la provincia en este mismo viaje, por lo que el yacimiento no es la motivación única y principal del viaje. En este sentido, se confirma que Linares es el punto más visitado entre los encuestados, con un 86,8%. Por otro lado, respecto a la participación de Cástulo en rutas diseñadas como el viaje al tiempo de los íberos o ruta de castillos y batallas, solo el 7,5% de los encuestados afirma visitar Cástulo como parte de estas experiencias turísticas, por lo que la incidencia de público en periodo estival en estas rutas es baja. Además, el 44,8% no pernoctará fuera de su residencia habitual, por lo que casi la mitad de los visitantes consideran a Cástulo un destino de ida y vuelta en el mismo día. Respecto al 55,2% restante, sus destinos para pernoctar son, por frecuencia, Linares, Cazorla, Jaén, Baeza y Úbeda. Según declaraciones de los investigadores del estudio, Sofía Castillo, Yaisa López y Juan Ignacio Pulido, estos datos refuerzan la idea de que en la provincia de Jaén trabajan a nivel de destino y no competir entre diferentes localidades o microdestinos. De este modo, desde Line Tour exponen que estos datos permiten abrir el debate sobre la necesaria incorporación de una adecuada gestión turística del yacimiento, en su opinión necesario si el objetivo es posicionar y mantener en el mercado este destino como un producto turístico real y tangible, así como medir su impacto económico con herramientas que permitan conocer la realidad, el potencial y la estrategia a largo plazo. En este sentido, consideran que se debe trabajar por gozar de una gestión y profesionalización turística que permitan tanto avanzar en sus excavaciones como acercar su legado a un número importante de turistas, logrando que dichas visitas se traduzcan en un impacto económico real en su entorno y hacer de Cástulo un auténtico reclamo turístico-cultural. La ciudad de Linares podría contar con una delegación de la Escuela de Seguridad Pública Superior de Andalucía. El secretario general de Interior ha visitado esta mañana la Escuela Municipal de Seguridad Pública en Linares. Lo ha hecho acompañado por la delegada del Gobierno en Jaén, Maribel Lozano, y por el alcalde de Linares, Raúl Caro. Una visita en la que ha quedado patente que Linares se ha convertido en referente en la formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Recibimos más de 4.000 funcionarios de policía todos los años, como bien sabéis, en todos los cursos que se desarrollan, en todas las formaciones que se desarrollan, tanto de UIP como de TEDx. ¿Y qué queremos? Pues queremos ser también ese referente en policía local, porque consideramos que la policía local es quien tiene más contacto con el ciudadano. Al final es esa parte de la Administración que todos los días desarrolla su trabajo trabajando con los ciudadanos, son quienes mejor conocen los problemas que hay realmente en cada ciudad, en cada rincón de nuestra provincia, de nuestro país, y la formación que estamos haciendo con ellos, como habéis podido comprobar, en esta formación que estamos desarrollando hoy, en los otros cursos, a los que os hemos llamado, para que veáis qué aceptación está teniendo entre todo nuestro personal, entre todos nuestros funcionarios, y que lo que queremos es ofrecer a estas instalaciones y todo este know-how, todo este bagaje que ya aporta Linares, lo queremos ofrecer a la Administración andaluza y convencerles de que somos un referente y que somos un sitio estupendo en esta provincia de Jaén nuestra, que tenemos que entre todos desarrollar para que una delegación de esa Escuela Superior de Policía pueda desarrollarse en nuestra ciudad. Aunque la decisión no estaba tomada, sí que existe un proyecto del Ayuntamiento de la Ciudad de Linares para que esta delegación llegue a convertirse en una realidad. De un tiempo, hace ya mucho tiempo, quiero decir, de una manera casi inveterada, se ha convertido en un referente de formación en materia de seguridad en relación a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sobre todo de Policía Nacional, y concretamente de la UIP. Es verdad también que nosotros, desde la Junta de Andalucía, este nuevo Gobierno quiere no solamente apostar de forma determinante por la seguridad y la emergencia, y prueba de ello es que esta Secretaría General se encuentra integrada en la Consejería de Presidencia. Y es verdad también que Andalucía, siendo tan extensa, necesita desconcentrar, desconcentrar de una manera clara los servicios que presta, y de manera específica, en concreto, respecto a la Escuela de Seguridad Pública, que ahora mismo se encuentra en Anarcazar y en el municipio de Huébar, en la provincia de Sevilla. tendrían muchísimas más posibilidades de crecer si aquí, en Andalucía Oriental, ubicásemos una delegación de esa Escuela de Seguridad Pública, y es la provincia de Jaén, lo consideramos así de manera muy clara, muy firme, como el propio presidente ha manifestado que no solamente está con esta provincia, sino que quiere, con hechos concretos, significarlo, y esta es una manera muy especial de hacerlo también. Miren, yo ahora mismo no le puedo decir que la decisión esté tomada, lo que sí es cierto es que sobre la mesa hay una oferta realmente muy interesante, que hay unas posibilidades también reales de llevar a cabo este proyecto, que hay experiencia sobrada respecto al ayuntamiento, al propio municipio de Linares, en relación a la formación en materia de seguridad, que las instalaciones son idóneas también, y que nosotros, a partir de que ellos presenten también la propuesta de un concierto en relación con la Escuela Municipal de Seguridad que acaba de crearse hace pocos meses, podemos evaluar la posibilidad de ubicar aquí esa Escuela de Seguridad Pública de Andalucía en la parte oriental de nuestra comunidad. Como muy tarde, evidentemente, estamos hablando de que la decisión debe estar tomada no más allá del primer trimestre de 2020, para que empecemos a poner negro sobre el blanco cuál sería el modelo de delegación de ESPA o de IESPA, de Instituto de Emergencia y Seguridad Pública en Andalucía Oriental. En este sentido, el secretario general de Interior ha insistido en que el actual modelo tiende a convertirse en un Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía, que crezca no sólo en sede, sino en su naturaleza jurídica, estableciendo un precio público para aquellas alianzas que puedan producirse con empresas privadas. Creo que esto nos va a permitir una fuente de financiación importante que nos haga crecer, junto con la apuesta que pueda hacer el Ayuntamiento de Linares, y el Ayuntamiento, evidentemente, también de Andalcácer y de Huévar, y que creo que estamos en condiciones de decir que la seguridad en nuestra comunidad está de enhorabuena en un día como hoy, en donde hay ofrecimientos como este Ayuntamiento, que cree firmemente en este proyecto y que podemos, insisto, llevarlo a buen puerto. Además, Briones ha insistido en que hace falta establecer infraestructuras seguras y sostenibles y dotar de medios a la policía. Hemos adquirido recientemente 22 vehículos para la policía adscrita, que se hará la entrega en breve, antes de que finalice el año, por valor de más de 250.000 euros, así como también la adquisición de 50 chalecos antibalas, que van a ser también entregados en el mes de diciembre por el consejero, debidamente. Y nada más y nada menos. Simplemente deciros que, insisto, estamos en el buen camino, creo. Hay una alianza evidente no solo en seguridad, sino también en protección civil. Los voluntarios de protección civil también van a estar dentro, como alumnos y como docentes, en algunas ocasiones, de esta escuela de seguridad pública que pudiera acabar recalando aquí en la ciudad de Linares. Y son ellos, precisamente, todos esos voluntarios también y técnicos especializados los que van a recibir esas ayudas también que se han incrementado en este presupuesto 2020, que hemos duplicado de 400.000 euros a 700.000, prácticamente duplicado, y que estamos seguros que también va a ayudar a que Linares y Jaén en general sea un territorio más seguro, si cabe, de lo que es ahora mismo. Durante este encuentro, el secretario general de Interior ha podido saludar a los agentes que han asistido en el campus de Linares a unas jornadas sobre formación en intervención en violencia de género, una actividad que busca orientar a la policía local a la hora de seguir los protocolos establecidos y a actuar con efectividad en estos casos para que resulten intervenciones exitosas. Un curso incluido dentro del Plan Municipal de Formación, así como de la propia Escuela Municipal de Seguridad Pública. Linares primero ofrecía esta mañana una rueda de prensa con su secretario general, Juan Fernández, y su vicesecretaria general, Juana Cruz. Una comparecencia en la que han pedido respeto al equipo de gobierno para con la ciudadanía. El pasado fin de semana se celebraba en el Complejo La Tortuga Azul, el primer congreso del partido donde se establecían las bases para trabajar de cara al futuro. Una cita donde se constituyó la nueva junta directiva con Juan Fernández como secretario general de la formación por unanimidad. Un congreso donde se han trazado las líneas a seguir de Linares primero, un partido político desde el que, aseguran, nunca dejarán de lado los intereses de los vecinos de esta ciudad. Pues bien, en su primera intervención, tras su nombramiento, Fernando Fernández comparecía en rueda de prensa junto a la vicesecretaria del partido, Juana Cruz, para insistir en que ahora ya son un partido consolidado en esta ciudad, así como para criticar los recortes que, según ha asegurado, está llevando a cabo el actual equipo de gobierno, formado por Ciudadanos, Partido Popular y Cilu en el Ayuntamiento de la Ciudad. Dado ese paso, entramos en una fase en la que hay una serie de objetivos marcados. Como en algún momento anteriormente ya se ha dicho, pretendemos ser una base consolidada en nuestro consistorio. Nuestro objetivo, como es natural, es gobernar el Ayuntamiento de Linares. Y, por supuesto, ahí no tenemos una limitación ninguna, es que ese objetivo final, como cualquier otra organización, y, como digo, siempre con los intereses comunes, el interés general, ondeando por bandera. Esa es, ni más ni menos. Para ello, pues, significa que hay que trabajar duro, que hay que emprender a través de una metodología, una dinámica constante de esfuerzo, que venimos demostrando, de opinión contrastada, sensata, y, sobre todo, de compromiso personal, individual, de los que aquí estamos, con la colectividad local, con nuestra institución, nuestro consistorio. No nos vamos a perder en grandes palabras, ni en grandes elogios, ni halagos, como hacen otros entre sí para apoyarse, arroparse y darse palmaditas en la espalda. Seremos coherentes con todo lo que haya. Pero, ahí, nuestra función ahora es la de aportar esa coherencia en el ayuntamiento y esa racionalidad. El secretario general de Linares I se pregunta qué está pasando con las escuelas infantiles o con el Parque Empresarial de Santana, y ha criticado la actitud del tripartito, al que acusa de estar llevando a cabo recortes en democracia. Hay ahí una Santana, que es un recurso fundamental, que bla, 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 de Santana. ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué está pasando? Todo no se resume en una permanente campaña de marketing, imagen política, y a decir, mi compañero es un león, los operarios son brillantes, pero esto es el mundo de... Esto es chupi, esto es una cosa, pero vamos, si los problemas están absolutamente ahí. Ya sabemos que quieren ser más eficaces, pues que lo hagan, porque de momento mirad lo que está pasando. Ni más ni menos, de verdad, que es que esto es increíble. El tema del mercado de abasto es algo que me tiene totalmente sorprendido, ya os digo. Asimismo, también ha recordado el trabajo realizado durante su mandato con proyectos como el Ferial, el Paseo de Linarejos o el Campus Científico y Tecnológico. Pero ahora es que termina desarrollo, que empezamos con el nuevo Ferial, que también se lo hicieron, y la rehabilitación de la Estación de Madrid, y la de Almería, y la del hospital. 230 millones por la parte corta de euros, aparte del presupuesto municipal. Extraordinario. Conseguido. Conmigo a la cabeza y con todos los que había allí. Lo voy a dejar así. Con todos los que había allí. Pero aquí sabemos todo lo que ha hecho cada cual. Esa es la herencia. Esa. Ese centro comercial, que ahora si quieren le pueden poner unos tolditos. Claro. Pero ahí está el centro comercial abierto. Y al Campus, le pueden arreglar también un poquito las entradas y no sé qué, pero ese acceso, ese ronda sur, ese cinturón sur, ¿de dónde viene? O esa ronda norte. El propio campus, ese moderno, que es nuestro magnífico campus. Escuela ya es de ellos. Todo. Sí. Pero es de todos los linarenses. Ni siquiera me lo atribuyo yo, que era el alcalde, y me ha costado lo que me ha costado. Y no voy a... Al contrario, siento orgulloso de todo lo que he padecido. Pero mi primera afrenta con los del PSOE de Sevilla fue el campus. ¿Os no acordáis que colgó las primeras pancartas en el 2004 en esa escuela de peritos? Pero yo no voy a estar echando mano, evocando la memoria. Eso sí que es memoria histórica, además reciente. 230 millones de euros ahí contabilizados que además, en su momento, se lo demostraré. Esa es la herencia. Y ahora, 12 y medio sin gastar. Tómalos. Equipo de gobierno tripartito. Gástalos. Ya tienes ahí la gestión. No seas capaces ni de eso. No le pagáis a la guardería todos los meses. Con todo, Fernández asegura que desde Linares I no consentirán la falta de respeto para con la ciudadanía. Cuando hablen de herencia, que hablen de eso. Pero sobre todo, lo que no vamos a tolerar desde Linares I y desde el grupo de concejales de Linares I ni Juana, ni yo, es esa falta de respeto y esa desconsideración es consideración a las personas, a nuestros mayores, a los colectivos. Esos que te crean problemas y que te plantean cuestiones que, claro, que te ocupan tiempo y que además te ponen en evidencia qué es lo que hay que hacer. O te contrarían o te increpan que esto es bienvenido a la política. Les digo a todos ellos bienvenido a la política. Y ahora, como el camino se hace andando, a ver qué sois capaces de hacer en lugar de hablar tanto, en lugar de tanta foto. A ver, cuando hagamos este balance que hay que hacer en su momento la evaluación de ese recorrido, de ese camino andado y al paso, que lo haremos, a ver, ¿de qué habéis sido capaces? Además, de abrir el pico, porque de momento estamos sufriendo serios retrocesos en todos los sentidos. Por su parte, la vicesecretaria general ha informado que ya se han formado los grupos de trabajo en el partido para seguir buscando el bienestar de la ciudad. Y la verdad, estoy muy agradecida porque llevo motivada desde hace muchos meses, mucho tiempo. motivada e ilusionada. Desde la primera vez que nuestro flamante secretario general me contó el proyecto que había con el nuevo partido, un proyecto que me pasionó porque tengo verdadera devoción por mi pueblo y tener cierta responsabilidad en un partido como este al que lo único que le mueve y el único fin que tiene es el bienestar de todos los paisanos y paisanas. en hacerlo atractivo culturalmente, turísticamente, en avanzar en temas sociales, en dotarlos de la infraestructura suficiente como para hacerlo atractivo a todas las empresas que quieran instalarse aquí, para que nuestros jóvenes tengan un espacio donde estar, un espacio donde desarrollarse laboralmente. pues la verdad es que no puedo más que dar las gracias y estar agradecida como digo a la paz que es muy motivada. Asimismo, Cruz también ha criticado la gestión del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Linares. Este es el equipo de gobierno de los recortes, lo decía muy bien nuestro secretario general, pero no solamente democrático, están habiendo recortes en temas sociales, en temas educativos, recortes en la atención al ciudadano y sobre todo recortes en educación y en respeto. Principalmente el poco respeto y la poca educación que están teniendo para dirigirse a la gente y para atender a las personas. A la suspensión de los talleres de mayores se sume ahora también el problema que han suscitado las escuelas infantiles y cada vez que dicen que tienen un problema dicen que lo tienen heredado. Es curioso, es muy curioso. Los tres alcaldes no fueron heredados, eso no lo quisieron coger, que hubiese solamente uno eso no lo querían de herencia, se pusieron tres. Juana Cruz reconoce que es complicado gobernar un consistorio como el de Linares pero que puede conseguirse una buena gestión si existe, ha dicho, voluntad política. Además, ha lamentado las declaraciones del edil del Partido Popular José Luis Roldán sobre el cambio en la forma de hacer las cosas en el ayuntamiento. Simplemente me voy a referir a unas palabras que le escuché ayer del señor Roldán. Yo, miren ustedes, lo que quiero es que mi ciudad luzca lo más bonita posible, que venga la mayor cantidad de gente posible de todos los sitios de España si es menester. Que se llene la ciudad de alegría, de luces, de gente, de compras. Pero lo que dijo me sorprendió realmente cuando dice que es que han cambiado la manera de hacer las cosas y que ahora van a tardar menos, unos 15 días aproximadamente. Se pondrían las luces porque antes se tardaba dos meses o más. yo no sé si todos los que están aquí o los que me están viendo o escuchando recuerdan que se hayan empezado a poner las luces de Navidad en el mes de septiembre, en el mes de octubre. Yo tengo muchos años y jamás he visto eso. Nunca. Se han puesto cuando se han tenido que poner que ha sido mucho antes de lo que se van a poner ahora o de lo que se han empezado a poner ahora. Y yo espero que esos 98.000 euros que el señor concejal dice que se han gastado en luces pues sirvan para bien y efectivamente sean el doble de calles las que se van a engalanar. Porque esos 98.000 euros que se han gastado en luces ese dinero de más es el que han recortado en talleres el que está dando problemas para pagar a los trabajadores de las escuelas infantiles esa sociedad cooperativa a la que hay que cuidar mucho porque estamos hablando que las empresas sociales son las que más se tienen que cuidar y están haciendo un trabajo muy bueno. Y simplemente decir que bueno seguimos trabajando que ahora desde Linares I una vez ya nombrada la ejecutiva y las diferentes secretarías y áreas pues vamos a hacer un trabajo muy eficiente no me cabe la menor duda ya que los distintos grupos de trabajo han comenzado a reunirse y vamos a intentar llevar al ayuntamiento la mayor cantidad de ideas para intentar sumar. El Servicio Andaluz de Salud realiza retinografías a pacientes diabéticos para prevenir la ceguera. El Servicio Andaluz de Salud ha realizado en lo que va de año retinografías digitales a un total de 1.976 personas con diabetes en Jaén con el fin de detectar precozmente la afectación del ojo por retinopatía diabética y evitar así una eventual ceguera cuando todavía pueden beneficiarse de un tratamiento. En total desde el inicio del programa en 2005 se han realizado 78.868 retinografías y se han detectado lesiones de retinopatía diabética en 3.569 personas con diabetes. El SAS cuenta con equipos de retinografía digital en todos los distritos sanitarios y en los servicios de endocrinología de los hospitales. Así el personal de enfermería de los centros de salud y de las unidades de endocrinología realizan las retinografías y el médico de cribado se encarga de interpretar los resultados y las imágenes consideradas patológicas o dudosas se transfieren al oftalmólogo de referencia. Este profesional emite un informe al médico de cribado con el diagnóstico y según lo que establezca el paciente será remitido a las consultas de oftalmología para un estudio más completo o la instauración del tratamiento. Además se ha elaborado una aplicación informática para todo el proceso de registro de datos, almacenamiento de las fotografías y citaciones de los pacientes. Esta aplicación funciona en entorno web y se incorporará a la historia de salud digital. En el marco del Día Mundial de la Diabetes el Servicio Andaluz de Salud destacaba los resultados de este programa de cribado. La diabetes afecta actualmente a más de 664.000 andaluces de los que 340.000 son hombres y más de 324.000 son mujeres. La vigésimo tercera edición de las jornadas teatrales Vicente del Moral han llevado a las tablas del Cervantes La vida es rosa de la Asociación Cultural La Calderona una obra que también ha formado parte de las actividades programadas alrededor del Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres a las Mujeres. Dentro de la programación para este día se ha puesto en escena la realidad de la violencia de género con una obra interpretada por la Asociación Cultural Teatro La Calderona. Consuelo Mellado Isabel Martínez Marcela Garrido María Trinidad Nájera Carmen Martínez y Beatriz Ramírez conforman la ficha artística de La vida es rosa una historia construida con 6 mujeres que hablan de su experiencia vital. Esta no ha sido la única que se ha puesto en escena alrededor del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. El grupo de teatro Hilda llevó el pasado 22 al Cervantes Ellas, Nosotras todas una obra que narra la vida de tres mujeres diferentes que cuentan su realidad sentimientos y circunstancias. Y el día 23 de noviembre el grupo La Cabria de la Parroquia de San José hizo lo propio con un espíritu burlón. Antes de irnos resumimos en titulares las noticias del día. La ciudad de Linares podría contar con una delegación de la Escuela Superior de Seguridad Pública de Andalucía. Linares primero acusa al equipo de gobierno de mantener una actitud de falta de respeto con la ciudadanía. El Servicio Andaluz de Salud ha realizado en lo que va de año retinografías digitales a un total de 1976 personas con diabetes en Jaén. Un estudio de la demanda turística de Cástulo permite caracterizar al visitante y valorar la puesta en valor turístico del conjunto arqueológico. El grupo de teatro La Calderona ha representado en las tablas del Cervantes una historia construida con seis mujeres que hablan de su experiencia vital. Es todo. Volvemos mañana con más información. Gracias por seguirnos y muy buenas noches. La Calderona de Cácero